¿Por qué dejar de fumar hoy? Al fumar, se generan sustancias químicas que van dañando a tu organismo, se acostumbra a recibir nicotina y genera dependencia. El tabaco es responsable aproximadamente del 30% de las muertes por cáncer, enfermedades cardíacas, pulmonares e infecciones. El cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en nuestro país. Puedes revertir el daño eliminando el tabaco, sin importar tu edad o si has fumado durante años. Es difícil dejar de fumar. Pueden ser necesarios varios intentos o necesitar contención y apoyo multidisciplinario durante el proceso. Los programas con enfoque integral tienen una alta tasa de éxito, ya que combinan tratamiento médico, psicológico y farmacológico. A las 24 horas empieza a disminuir el riesgo de infarto al miocardio. A los dos días recuperas el olfato y sabor. Y a los 9 meses desaparece la tos del fumador. Si dejas de fumar, mejora tu salud y calidad de vida. Es un gran desafío que tiene importantes beneficios para ti, quienes te rodean y el medio ambiente. Propóntelo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.